¿Qué tal banda? Nosotros somos Vallesca desde la grandiosa Huasteca Potosina Estamos aquí en Ciudad de México en el Garage Esto que sigue es, disculpe las molestias ¡Gracias por ver el video! A veces tenemos ganas, pero faltan las agallas Este gobierno derrotan y así poder cambiar Como dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja Pero nuestro suelo es propiedad del extranjero Sigue una respuesta Comienza la segunda revolución Ya nadie podrá detenernos Nosotros tienen el dinero y nosotros la razón En un mundo sin democracia la gente es quien se levanta Unidos entre pueblos morirán los sancioneros Precisamos entre hermanos, campesinos y proletariados Porque un pueblo organizado jamás será manipulado El pueblo exige una respuesta Comienza la segunda revolución Ya nadie podrá detenernos Ya nadie podrá detenernos Molucías ¡Vamos! ¡Va a ver! Gracias.